Seguimos en recorriendo el río Cañonalejo, en recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia la hermosura de este río tutelar de la ciudad uno de los 10 ríos tutelar de la ciudad de Santiago de Cali y cuento que son 7 es mentira, igual que la loma también es Cali recorriendo a Siloencuay de Doña Rubifán y Valencia